Va a estar muy interesante uno de estos encuentros que uno quiere ver sí o sí, sí o sí. Y vamos con Nova contra el equipo de... vamos Nova con Rojo y el equipo de CNB que viene con Azul. Vamos a comenzar ya con Cephis, primera carta o héroes baneados. Superman al parecer. No, era Superman hoy día. Por más que queramos a algunos héroes, no los vemos. Me llama la atención que no hemos visto ningún... Bueno, nadie se atrevió a ocupar a Violet. No creo que sea uno de los tiradores que valga la pena en estos instantes. No hemos visto más Chauna en la parte de la primera batalla. Y nuevamente acaban de banear a Flash. Acaban de banear a Flash. Sí, ahora tenemos van de Flash, tenemos van de Cephis, van de Superman. Tenemos, bueno, van del Indies. Van del Indies por parte de los chicos de Nova. No lo estábamos viendo, lo eligieron los chicos de Nova. Y ahora la banean ellos mismos. Vamos a ver cuáles son los otros dos bans. Ahora están eligiendo el bano los chicos de CNB. Y tenemos van de Liliana. Van de Shenyer quizás. Exacto, vamos a ver. Bueno, sí, es de los que siempre se ven. Malok, ¿en serio? Malok. ¿Malok? Como que los dos que vamos a decir, mira Malok. ¿Qué? Esto no es normal. ¿Qué es esto? ¿Vamos a ir a Timmy? ¿Alguien se va a ir a Timmy? Me imagino, vamos a ver. CNB se viene lápidamente con la Uriel. Asesina. Buenísima. En manos de expertos. No tan buena en manos de novatos. Y al parecer, ¿nos viene Timmy? Yo creo que sí viene Timmy, ¿eh? Yo creo que sí nos viene Timmy por ahí. Tenemos a Zeniel y Timmy. Ay, qué combo. Sí, sí, la verdad que, a ver, inteligente por parte de los chicos de Novat. Y, a ver, nos desconcertaron de Malok porque Malok es un campeón que, a ver, siempre se elige. Siempre está Malok. Sí, se elige. Pero no se suele haber baneado, realmente. Claro, claro. No de esas cartas como o héroes ultra desbalanceados, ¿eh? O cuáles están demasiado, demasiado fuertes. O son vitales, ¿eh? Pero ver a Timmy en este encuentro va a ser simpático, ¿eh? Hace tiempo que no veo a Timmy, siempre lo tienen ahí baneado. Y, bueno, de hecho, creo que es la primera vez de la Spring Cup. La Spring Cup no creo que hayamos visto a Timmy tampoco en acción. Creo que no. No, me parece que no. Me parece que no. Si lo vimos, fue en una partida. Si lo vimos, fue en una partida. Pero no, la verdad es que no. Y tenemos a Aaron por parte de los chicos de CNB. Fijate que los chicos de CNB están sacando una composición muy similar a la que utilizaron en la primera partida. En la primera partida que vimos de cuartos de final. Tenemos a Omen. Y atención, porque acá sí tenemos composición diferente por parte de los chicos de CNB. Y proponiendo algo completamente distinto a lo que habían hecho en la partida anterior que vimos. Bueno, seamos agresivos. Veamos qué tipo de composición nos van a traer ambos. Tanto CNB contra Nova. Parece que Wonder Woman va a ser el último pick de parte del equipo Nova. Veamos. Interesante. ¿Qué te parecen hasta ahora los equipos? Mire, mire lo que tenemos. Tenemos a Violet. Tenemos a Violet, Santa. La piquearon por vos, me imagino. Muchas gracias. Te escucharon y dijeron, vamos a sacar a Violet para sacarle las ganas a Santa de verla. Muchísimas, muchísimas gracias. Estoy muy emocionado. No sé qué decir. Ya, no voy a decir que voy por Nova, porque si no se va a ver feo. Pero qué bueno. Qué bueno que vamos a ir a Violet. Porque Violet es una monstruosidad. Si la pones, de hecho, controlando lo que es la jungla. Uf, qué difícil que es. Qué difícil que es. Bueno, entonces nos vamos con Violet. Nos vamos con Lubu. Nos vamos con Tulen. Con Timmy. Y también con Xenio. Por parte del equipo Nova. Y en rojo vamos con el equipo CNB. Que va con Alice. Va con Omen. Va con Lauriel. Tenemos también a Rioma. Y nuevamente, mira. Tenemos a Arum. Nuevamente. Casi lo digo en inglés. One more time. Disculpen. Nos pusimos locos. Aquí nos pusimos completamente locos. Porque se nos viene un partidazo. Esta semifinal va a estar de miedo. Va a estar de miedo. La verdad que sí. Le podría dar la ventaja a algún equipo, ¿no? A ver. Lo que pasa es que estamos viendo composiciones. Como si hubiese intercambiado composiciones. Como si hubiese intercambiado estrategias. Obviamente vamos a esperar. A ver cómo se terminan de acomodar. Dentro de lo que es el campo de batalla. Pero a ver. El Omen ahora lo tenemos por parte de CNB. Hay que ver si utiliza de la misma manera que Nova. Que sería lo esperable. O si le da otro uso a ese Omen. También tenemos Rioma. Tenemos, bueno, Laurel y Aaron. Que las tuvimos también por parte de CNB la partida anterior. Ya sabemos qué rol pueden llegar a cumplir. Y Nova eligiendo tirador. Nuevamente apostando por el tirador en la estrategia. Esto, bueno, cambia. Cambia un poco CNB. Si no llega a estompear la partida como lo había hecho antes. Yo creo que acá sí se va a ver complicado CNB. No está contra el reloj como antes. Como la partida anterior. Y esto sería, habría que chequearlo. Y no tenemos ningún invade. No tenemos ningún invade. Tenemos a Timmy ahí mandándose en la jungla enemiga. Pero de momento todo bastante pacífico. Sí, se ocuparon a Alice ahí para estar dándole un vistazo. Lo que es la jungla del equipo de Nova. Nova pasó a mayores. Sí, le van a robar uno que otra criatura. Pero el golem ya fue exterminado por los jugadores de Nova. Controlando su jungla. Y, bueno, vamos a tener un match bien interesante. Hasta ahora han partido ambos equipos bien pacíficos. Bien, bien, bien pacíficos. No ha habido ningún estilo de teamfight. Lo que sí están tratando es de controlar los buff. Y ahí creo que se van de cabeza al golem azul. Mira, el golem sabio va a caer sin mayores problemas. Los chicos de Nova se llevan el buff. Se lo ha llevado Timmy. Y, bueno, eso es lo que puede abarcar la diferencia acá. Cuidado, 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 cuidado. Que acaban de pillar a Mengue solito. Y Zeniel le dice Chaolin. Primer kill para el equipo. ¡Wow! ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Primer kill para el jugador del CNB. Y, ojo, en el centro también tú le estaba en problemas. Se nos viene en cualquier segundo. De hecho, en 16, digamos 14, digamos 12 segundos. Se nos viene ya el dragón abismal. Y la cosa se está poniendo bien interesante. Se está poniendo bastante, bastante, bastante interesante. Vamos a empezar a analizar lo que son los carriles. Una vez que termine el primer dragón abismal. Por ahora, mira, ninguno de los dos equipos se tiró en esa dirección. Y el equipo de CNB, muy agresivo. Muy agresivo. Cuidado con esa Alice. ¡Ay! Y ahí tenemos el efecto Violet. El efecto Violet. Alice no tenía nada que hacer. Y, ojo, que ahora CNB se venía de vuelta. CNB para Daria. Acaba de echar abajo a lo que es Tulen. Y, ojo, que tenemos otro kill. Lamentablemente para Violet. Si te metes con Ryoma, sabes que algo malo va a pasar. Sabes que algo muy malo va a pasar. Y, bueno, con esto... Dime, cuéntame. No, me sorprende un poco la inocencia de Nova. Me sorprende un poco la inocencia de Nova. En ese momento, Violet cometió el error de lanzarse hacia adelante. Y se metió prácticamente en el medio del lío. O sea, en el medio de la pelea se metió Violet. Se terminaron llevando aquí los chicos de CNB. ¿Se van a llevar otra más? Y, ojo con esto. Porque, además, sacaron el dragón abismal muy fácil. Sí, dragón abismal sin problemas. También se comieron la jungla del equipo de Nova. Y los tienen mal parados, ¿eh? Yo creo que Violet se equivocó. Que esa monster creía que estaba jugando con Arthur. Y después se dio cuenta y dijo, oh, ¿verdad que tengo una bazooka? Mejor me tiro para atrás. Pero la verdad es que esa Violet no tenía nada que hacer ahí. Fue como una posición muy extraña para ese teamfight. Y, bueno, de a poquitito, CNB también quiere ir por el golem poderoso, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y, a ver, se lo termina llevando Violet. Si no me equivoco, sí. Se lo termina llevando Violet. Yo creo que, a ver, pudo haber pasado un misclick. Yo creo que quizás quiso saltar a otro lado. Terminó saltando hacia adelante. Y se vio que estaba en el medio de la pelea. Y se terminó ahí dándole a kill. Pero, sí, realmente me sorprendió. Me sorprendió porque, además, estamos hablando de dos equipos por excelencia. Y, a ver, una teamfight en el comienzo de la partida ya te da, le da vía libre al otro equipo de hacer el dragón amismal. Entonces, la diferencia que te pueden sacar en este nivel realmente es sustancial. Y te puede llegar a inclarar la partida. Así que, no sé, ahora le sacan casi mil de oro a favor los chicos de CNB. Se están moviendo muy bien. Se están moviendo en equipo. El único que está desprendido de la línea que sí se sumó en el comienzo fue Omen. Omen continúa metiendo presión por la línea de arriba. Y, atención, porque tenemos a los chicos de Nova por la parte de abajo. Pero, ojo, a ver si empiezan a campear o intentan invadir la jungla. Se están quedando los jugadores. El equipo de Nova está tratando de sondear un poquitito el dragón abismal. Necesitan ese como push para volver a lo que es el juego. La verdad es que CNB partió muy, muy bien. Mooster cometió quizás error con Violet que deseas tú. Quizás eso hizo un... Saltó al lado incorrecto. Y eso le costó muchísimo. Fueron dos kills sin mayores problemas de Violet. Y bueno, dragón abismal que CNB se veía pero sin mayores problemas. Está un poquito perdido en ese instante. Sí, sí, yo creo que están tratando de hacer una pausa. Una pausa estratégica. Están tratando de pensar qué es lo que está pasando. Porque CNB realmente está siendo muy superior. Le está sacando ventaja de oro. Hay que ver si Omen puede financiar. Y, atención, porque tenemos Tifa ahí. Cuidado que está Ryoma en las cuerdas. Se ha salvado Ryoma. Pero alguien de ahí que no se ha salvado. Cuidado, cuidado, cuidado. Que la cosa se pone muy caliente en el centro del campo de batalla. No sé cómo Ryoma logró salir vivo de esa. No sé cómo Ryoma salió vivo de esa. Y Nova está ocupando Tulen. Acaba de controlar también las acciones en la parte del centro. Es lo que necesita Nova para poner un poco de presión. Se viene también la arma de asedio. Ojo, ojo, ojo. Que tenemos ahí. ¡Ay! Esa Arum está demasiado buena. No sé qué opinas tú, Nachitu. Pero a Arum la verdad es que no tuve ningún problema para defender contra tres jugadores de Nova que venían por el centro. Y lo vuelve a hacer. Y lo vuelve a hacer. Lo hizo la primera partida. Lo vuelve a hacer. Se planta contra tres. Saca la kill. Se va como si nada. Y los chicos de Nova que a ver. Hicieron una buena teamfight en la parte de la bot. Pero igualmente CNB se sigue manejando en bloque. Y tiene que tener mucho cuidado con esto. Nova, como te decía antes. Hicieron una pausa técnica. Pero hay que tener mucho cuidado con estas pausas técnicas. Porque es como que tratando de volver a replantearse la estrategia. Y atención porque se quieren llorar a Mengue. Mengue, Mengue, Mengue. Me huele a merengue. Chao para Zeniel. Omen controlando el top line del equipo de CNB. Y esto, cuidado, que les puede costar más caro. Corran, corran, corran. Patitas, ¿para qué las quiero? Los jugadores de Nova van corriendo para la base. Muy, muy bueno lo que está haciendo el equipo de CNB. Poniendo mucha presión. Omen controlando los tiempos. Controlando el top line. Y vamos a ver que de a poquito se van también por el Midland. Viendo que hay. Esa torre no la agataron. Cuidado, cuidado, cuidado. Se vienen acercando lo que es el dragón abismal. Y en cualquier segundo que va a aparecer. Dos, uno. Y ya aparece dragón abismal. Otra torre que al parecer casi cayó Teodoro corriendo por su vida también. Tratando de salir de lo que hay. Masacre tenemos. Dos de Ryoma contra Violet. Tanto que pedimos a Violet. Y la pobre Violet ha sufrido como loca hoy día. Sí, sí, yo creo que sí. Te van a echar la culpa a vos, Zafanta. Te van a echar la culpa a vos por haber pedido tanto a Violet. No está haciendo su partida. Lo que pasa es que CNB realmente está jugando a un nivel altísimo. Están jugando realmente muy, muy bien. Nova está realmente desconcertado. Y me sorprende lo fuerte que está Aro. Realmente me sorprende muchísimo. Recién plantó contra dos. Llevó la kill. No solamente mete muchísimo daño. Sino que también aguanta. Sino que también aguanta mucho. Bueno, esto es algo que va a tener muy en cuenta. Quizás un error por parte de Nova no haber bañado a ese campeón. Pero bueno, hay que ver cuando empieza a entrar un poquito en juego genial. Que lo veo, le está pasando exactamente lo mismo que le pasó a Wonder Woman la partida pasada. Frente a lo menos. Es un campeón que tiene que estar en las teamfights. Tiene que estar en el equipo. Y se está perdiendo la partida defendiendo al Omen. Y acá tiene un problema los chicos de Nova. Que lo tienen que empezar a solventar lo antes posible. Sí, exactamente. Y vamos a los jugadores de CNB que pasan como Pedro por su casa. Tomándose lo que es la jungla del equipo de Nova. Ahora vienen por el centro. Vienen cuatro jugadores contra tres jugadores del equipo de Nova. No sé, la tienen un poquito dificultosa. Mira el daño que hace Aro. Mira el daño que hace Aro. Aro, pero ¿qué pasó? ¿Qué? Es como jugar Doom en God Mode. Porque es realmente ridículo cómo tenemos a Aro controlando. Venían tres en delante. Venían tres héroes de Nova. Pero muy seguro, muy contento. Esto es torre. Y Aro se plantó en el frente. Disparó unos cuantos espíritus. Y chao. Y más encima se llega un kill. Y se va a agranjear más encima. Qué ridiculez que estamos viendo. Wow. Bueno. La verdad que sí. Veo que tenemos una escaramuza en la parte del medio. Esa torre todavía está viva. 25 segundos para el próximo de la mona abismal. Y CNB ya está plantado. Está plantado en el campo de Nova. Le va a costar bastante a Nova. Si deja que esto continúe de esta forma. Tenemos a Ryoma ya a nivel 12. Que está subiendo rápidamente de nivel. Y por el lado derecho. Ojo, ojo, ojo. Teodoro. 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 No fuimos. Lamentablemente, Lugo no fue un factor. Y ay. ¿Cómo se salvó? Ahí Arum lamentablemente no pudo escapar de la mano de Baelet. Otro kill de parte de Ryoma. Timmy no ha sido un factor en este juego actualmente. No. Y la. Es lo que acaba de hacer Ryoma. ¿Qué fue eso también? ¡Wow! Baelet. ¿Qué querés que te diga? Cuidado que Tulen también la está viendo. Color hormiga en la parte del medio. Se retira a los jugadores de CNB. Ya pusieron bastante. Y Dragón Abismal ha sido eliminado por Omen. Están haciendo un cambio de línea. Vemos que Omen está en la parte de abajo. Y no sé. Está bien complicadas las cosas para Nova. Tienen que esperar. A tener un buen teamfight. Como dices tú. Tratar de sacar una buena ventaja. Quizás pillándolos. Haciendo un masacrador. Algo por el estilo. Porque de otra forma. Esto sinceramente se está poniendo muy CNB. Ojo que tenemos al Lugo contra Omen en el lado derecho. No pasa a Mayores. Nova ocupada por Teodoro. Se logra escapar. Y ese Omen en un encuentro 1-1 contra Torre realmente es letal. La única posición. La única oportunidad. Perdón. Que veo por parte de Nova. Es esperar el late game. Y que explote esa Violet. Es la única posibilidad que tienen. Y de hecho. No sé si Nova está justamente buscando eso. Hay que ver si. Porque por lo que veo. Está tratando de evitar las teamfights. Está tratando de no meterse. Está tratando de pokear un poquito. Con esa Violet metiendo daño a distancia. Es la única que les queda. Hay que ver. Porque el masacrador. Si se lo llegan a llevar los chicos de CNB. Que la verdad que. Bueno. Todo apunta a que se lo van a terminar haciendo. Va a ser clave. Estos son los minutos claves de la partida. Por la composición que tienen los dos equipos. Si CNB logra empezar a tumbar torres. Con ese masacrador. Y si se llega a llevar alguna kill. Yo creo que esto. Puede llegar a terminarlo acá CNB. Pero es crucial para CNB. No es tirar más la partida. Porque si bien la tiene totalmente controlada. Tiene ventaja de oro. Realmente muchísima ventaja de oro. Tiene ventaja en dragones abismales. En torres. Esto lo puede terminar acá. Lo puede terminar acá. Pero si la estira. La puede llevar a ver complicada. Si hay Omen. Lamentablemente para CNB. Se adelantó demasiado. Lo pillaron los jugadores de Nova. Y bueno. Fue muy inteligente lo que hizo CNB. Puso presión con Omen por el carril de derecho. Y mientras tanto. Vimos que varios jugadores de Nova. Por lo menos todos los tres jugadores. Fueron asistir a Lubu. Para evitar que Omen siga controlando esa línea. Y eso es lo que ha aprovechado los jugadores de CNB. Para hacerse el dragón. Perdón. Del masacrador. Y ahora con su Aura Saiyajin. Tomando control del juego. Sí. Sí. Totalmente. Totalmente. Con el masacrador. Como decíamos antes. Esta composición. Necesita el masacrador. Para finalizar la partida rápido. Se acaban de comer a Tulen. La torre abajo. Que va a caer. CNB tiene que priorizar las torres. Tiene que priorizar las torres. Tiene que sacarse rápidamente. De encima de las torres de inhibidor. Para que las niñas se pusieran solas. Para meter la presión suficiente. En caso de que pierdan el masacrador. Y no poder finalizar la partida acá. Tener la mayor presión posible. Y esperar el siguiente masacrador. O bien intentar terminar la partida. Y yo creo que. No sé si vamos a tener teamfight. Porque los chicos de Nova. Saben que tienen masacrador. Los chicos de CNB. Tienen que aguantar como sea. Pero bien por los chicos de CNB. Que ya se cargaron una torre de inhibidor. Sí. Se van por el top line también. También quieren limpiar. Van a limpiar el polen poderoso. Y también. Lo que es el carril de arriba. Es lo que quiere evitar el equipo de Nova. Se le acaba de acabar el masacrador. Pero esa torre va a caer en dos segundos. Que tenemos a Omening. Entre medio. Ay. Timmy lamentablemente. No logró salir. Cuidado que Timmy está que cae. Que le ha caído. Que bien que está jugando para Dara con Roma. Se ha comido. Pero muchos, muchos jugadores. Omen. Acaba de echar abajo a Violet. Y se le está poniendo las cosas. Color de hormiga. Al equipo de Nova. Sí. Sí. A ver. Quizás sorprendido. Sorprendido. No pudieron sacarle provecho a ese Genial. CNB. A ver. Le quedan tres campeones para finalizar esto. Tiene algunos minions. Ahí como para tratar de finalizarlo. Bueno. Se lo terminan llevando a Mengueche. Y esto va a ser partida para CNB. Y llega a la final. A la primer finalista. Madre mía. Rioma. Qué nivel. Qué nivel de padaria. Increíble. No sé cuántos kills tiene ese hombre. Pero tienen que ser muchísimos. Vamos a revisarlo de inmediato. Porque fue notable. 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 Le puso tanta presión. Y creo que mató a Violet como 30 veces. 10 kills. 0 muertes. 6 asistencia para padaria. Jugador de CNB. Excelente. Y se me enseña el MVP. Obviamente. Wow. No esperaba que esto fuese tan desbalanceado. No sé qué opinas tú. Hermano Nachitus al respecto. Pero. Lo que deseas. Todo es correcto. Yo creo que Nova trató de hacer lo posible. Por retrasar el juego. Hacerlo lento. Tratar de que Vael empezara a subir. Pero. Estamos por otro lado. Con un equipo de CNB. Ocupando a Omen. De manera notable. Poniendo tanto presión. En una de las líneas. Que. Al final. Vael se empezó a mover demasiado. En vez de poder hacer su labor de jungla. Y. Bueno. Esto fue una clara victoria. Clarísima. Sí. Clarísima. Ahora que sí. Uf. Ahora que sí. Nova. A ver. Nova sacó Violet. Eso. No sé si me hizo ruido. Pero es un pick raro. Es un pick raro. Banyol Lindis también. Con lo cual. A ver. Quiso. Quiso sacarse de encima. Los tiradores que podían llegar a hacerle frente a Violet. Pero con el meta que tenemos actualmente. Quizás. Me hizo un poco de ruido. El pick de Violet. Creo que no fue el más apropiado. Creo que no fue el más apropiado. No. udo. Envisione.